¡Suscríbete al canal! 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 la maraca también o sea está todo aquí a poner la clave de verdad ya lo sabe apoyando hoy el city hall plaza en el city hall nuestros campesinos y los típicos campesinos y porque si el campo si el campo no pare la ciudad no como eso así pero así bueno qué bien aquí estamos seguimos seguimos en vivo aquí está nuestro amigo sucre un hombre del pueblo como te sientes y este 179 aniversario de la independencia dominicana muy bien feliz agradecido por a ver a qué encuentro señores no de guido de guido no 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 de guido está con guido y a la calle i a la calle i a la calle Baila en la calle de noche, baila en la calle de día, para que juntemos nuestras avenidas, baila en la calle de noche, baila en la calle de día. Para que nos deshacen alegrías, baila en la calle de noche, baila en la calle de día, para que nos deshacen alegrías, baila en la calle de noche, 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 bail ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! baile la calle, de noche baile la calle, de vida que no baile, toda la guerra fin baile la calle, de noche baile la calle, de vida que no esperas a tuya, se espira a tu sí baile la calle, de noche baile la calle, de vida Se encendió esto señores para seguir la biosa de Ramón Calle de día, de noche baile la calle, de noche baile la calle De día, papayos, velo aquí, velo ahí, de día, de noche, de día, de noche, de nuestra independencia. Qué bueno, celebrando la independencia, Dominicana aquí.